Miren como brilla, esto quedó demasiado bueno Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Si tú no me conoces, me presento, yo soy Mayina Y tengo esta cara de loca porque yo vengo ahorita llegando a mi casa del gimnasio Y cuando venía en el carro, yo me bebo el cabello y yo digo Andreina, ¿qué es este pelo? Tú necesitas aplicarte algo en el cabello ya para que te agarre vida Para que hidrates ese cabello Y bueno, me imaginé una mascarilla con unos ingredientes que yo he utilizado por separado Y dije, claro, se los voy a mostrar a mis My Lovers Para que juntos veamos si esta mascarilla realmente es la más fabulosa del mundo Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas Tú le das allá abajo, clic, rapidito y estás suscrito También que me sigas en mis redes sociales Esta que es mi cuenta de Instagram Donde estoy súper activa por las historias Les hago encuestas, interactuamos muchísimo con las preguntas Entonces bueno, vayan a seguirme por allá Y también en mi cuenta de Facebook Esta que es mi cuenta de Facebook Pero bueno, vamos a pasar a la parte interesante de este video Y no esperemos más Y comencemos Ok, Mayna ¿Y qué vamos a necesitar para esta mascarilla tan fabulosa? Para que nos dé vida a nuestro cabello Bueno, el ingrediente principal O el primer ingrediente Va a ser esta plantita Que está aquí Que es nada más y nada menos Que es la sábila o el aloe vera Esta tiene más de 75 componentes y propiedades activas Dentro de ella Entre ellas minerales, aminoácidos y vitaminas Que la convierten en una planta mágica Por eso la usamos para muchas cosas No solamente para nuestro cabello Para la piel Para tomárnosla Etcétera, etcétera Pero por supuesto hay que saberla limpiar Para poder aprovechar su uso ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo se los voy a mostrar aquí rapidito Bueno, yo lo hago de la siguiente manera Primero comienzo quitándole esta esquina Y después lo voy cortando por trozos Más o menos las porciones que voy a ir necesitando Más o menos esta porción Es la que vamos a necesitar para nuestra mascarilla Pero para no perder todo lo demás Entonces yo la voy a terminar de pelar toda Y la voy a picar toda Bueno, vamos primero con el que vamos a necesitar ahorita Entonces le quitamos esta esquina Le quitamos la otra esquina Pelamos la parte de arriba Ella tiene como una forma plana Y una forma curva Entonces vamos a pelar primero la parte curva De la planta Y lo demás lo vamos a ir sacando Con una cucharita Para que sea mucho más fácil Y sacamos esto así Miren, rapidito No se desperdicia nada Y aquí tenemos nuestro cristal de sábila Todo esto lo tenemos que usar Esta baba que suelta la sábila O el aloe vera Lo vamos a usar también Voy a agarrar un recipiente Que es donde voy a licuar todos los ingredientes Y con las otras piezas Que me quedaron de sábila Yo lo que hago es que las guardo En una bolsita De manera individual Las llevo a mi nevera Y las congelo Eso no se te va a dañar Las dejo ahí Y las uso luego para batidos Para la piel Si en algún momento lo necesito Para hacer próximas mascarillas Para el cabello Y así no la perdemos Porque como vamos a necesitar Solamente un poco Tenemos para después Cuando queremos seguir usándole Entonces la voy a llevar a mi nevera El segundo ingrediente De esta mascarilla Es el aceite de coco Yo amo el aceite de coco Además de que huele divino Es buenísimo para el cabello Tienen que tratar de usar Un aceite de coco Que sea lo más natural posible Por favor En este caso Este 100% natural Es orgánico Y además No es procesado Por eso se ve así blanco Entonces para poderlo utilizar Como mascarilla para mi cabello Huele divino Para poderlo utilizar Para mascarilla para mi cabello Y que podamos aprovechar Todos los nutrientes que tienen Porque el aceite de coco Nutre muchísimo nuestro cabello Porque tiene proteínas Vitamina E Vitamina K Que son las responsables De proteger nuestro cabello De revitalizarlo Además Previene que nos dé frizz Cuando aplicamos regularmente Nuestro aceite de coco En el cabello Evitamos que el cabello Se nos encrespe Que se nos ponga así horrible Y nos da una soltura Y una suavidad súper linda Entonces por eso Lo voy a aplicar A esta mascarilla Pero para ello Lo tengo que calentar un poco Les voy a mostrar Cómo lo voy a calentar Porque no puede ser En el microondas No puede ser directamente La cocina Entonces vamos a ver Cómo lo caliento En esta ollita Yo tengo un agua Que tenía hirviendo Lo tenemos que calentar En baño de maría Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer Para que se me haga más fácil? En esta agua que está caliente Voy a agregar primero Bastante aceite de coco Miren cómo es este aceite de coco Parece como una manteca Pero es que huele tan rico Que provoca comérselo Entonces voy a agregar Bastante a la mezcla Lo voy a poner aquí en la taza Voy a agregar aproximadamente Unas dos cucharadas De aceite de coco Miren aquí está todo Mi aceite de coco No se ve casi Porque la taza es blanca El aceite de coco es blanco Entonces lo que voy a hacer Es que lo voy a poner Adentro de esta agua Que está caliente Lo voy a dejar aquí adentro Y miren voy a ir moviendo Poco a poco Para que se vaya calentando Y en el momento De que se va calentando Se va a ir poniendo Un poco más líquido Ahí es cuando va a estar En el momento perfecto Para echarlo En nuestra mascarilla Miren esto es súper rápido En el tiempo que estamos Hablando con ustedes Ya está prácticamente listo Miren como se va poniendo De líquido Entonces vamos a esperar Que se termine De derretir completo Porque si no lo hacemos De esta manera Entonces vamos a dañar Todo el aceite de coco Y realmente no vamos A estar haciendo nada O sea lo que queremos lograr De hidratar nuestro cabello No lo vamos a lograr En el caso de que Se quieran aplicar aceite de coco Solamente en el cabello Sin echarlo de más Que eso lo pueden hacer A diario Si ustedes quieren Entonces simplemente Pueden agarrar El aceite de coco Solo Sin derretirlo Lo calientan bien En sus manos El se va a derretir Con el calor de sus manos Y se lo van aplicando Poco a poco En su cabello En este caso Yo lo voy a derretir Porque como no va a ser El único ingrediente De esta mezcla Para que se una Todo bien Y se puedan enterar bien Todos los ingredientes Y sacarle el mejor provecho Pues yo prefiero Derretirlo De esta manera Ok Ya esto está listo Lo voy a sacar de aquí Ok Y ahora si voy a incorporar El aceite de coco En el resto de la mezcla Ya cuando está derretido Nuestro tercer ingrediente Para esta mascarilla Va a ser Aceite de oliva O sea Esto es lo más viejo Que uno puede saber Que es lo mejor Para el cabello Pero por qué Es tan bueno Para el cabello Porque tiene muchísima Vitamina E Que ayuda a reparar Nuestro cabello Para que crezca Más sano Más fuerte Además tiene vitamina C Que estimula La producción de colágeno De nuestro cabello Poniéndolo un poco más fuerte Porque a menos producción De colágeno El cabello se vuelve más finito Y si el cabello está más finito Es más factible Que se pueda quebrar Además contiene muchísima vitamina A Que ayuda con la regeneración celular De nuestro cabello Por eso es que esto es buenísimo Y no puede faltar en esta mascarilla Esto si no hay que calentarlo Ni nada No vayan a calentar el aceite de oliva Porque el aceite de oliva Pierde sus propiedades Al momento de calentarlo Esto es un aceite Que no debe ser expuesto A altas temperaturas Es por eso que simplemente Lo vamos a aplicar Así nomás Como viene en el frasco Voy a ir contando A cucharadas Cuánto es lo que voy a agregar De aceite de oliva Realmente esto lo haría el ojo Pero para que tengan Una mayor precisión Voy a ir contando Cuánto es lo que agregaría A esta mezcla Llevo una Dos Tres Y cuatro Yo creo que con estas cuatro Está bien Nuestro último ingrediente Para esta mascarilla tan fabulosa Va a ser Aceite de aguacate Este aceite de aguacate Es 100% natural Siempre utilizamos el aguacate Usualmente utilizamos el aguacate Directamente sobre nuestro cabello Para darle vida Pero esta vez Vamos a utilizar Solo el aceite Porque tiene muchísimas propiedades Este es no refinado Es súper natural Y por eso lo vamos a usar El aceite de aguacate Tiene muchísimas vitaminas A, B, C, E Además de que tiene proteínas Fibras Minerales También como el hierro El magnesio El calcio Que no nada más Es que nos vamos a hidratar el cabello Sino que esta mascarilla Con este aceite de aguacate Vamos a estimular También el crecimiento De nuestro cabello Y que nos crezca Mucho más fuerte Y mucho más sano Para agregarlo No tenemos que calentarlo Tampoco Lo vamos a agregar Directamente a la mezcla Para aprovechar Todos sus nutrientes Ok Vamos a volver A contar A cucharadas Cuanto es lo que voy a agregar De aceite de aguacate Para medirlo Tal cual como lo hicimos Con el aceite de oliva Y tener una medida Más precisa Vamos a ir contando Una Dos Y tres Con tres cucharadas De aceite de aguacate Es más que suficiente Ahora voy a mezclar Todo esto Para que tengamos Nuestra super mascarilla Para el cabello Ok Ahora si vamos a mezclar Todo esto Pero lo vamos a mezclar Solamente un poquitico Para que se integren Todos los ingredientes Y por supuesto Se licúen Con el cristal De la sábila O de la aloe vera Ay Estos tales Estos tales Ok Ahora si Bueno para serles sinceras Yo pensé que iba a necesitar Batirlo solamente un poquito Pero me estoy dando cuenta Que en el momento Que lo estoy batiendo Que va agarrando Como una textura Más espumosa Como más cremosa A medida que lo estoy mezclando Entonces lo voy a dejar Un ratito más En la licuadora Para ver Que consistencia Agarra esta mascarilla Bueno yo creo que así Está más que suficiente Miren la consistencia Con la que quedó La mascarilla Está líquida Pero está todo Súper bien integrado Miren como quedó Quedó un poquito Más espeso Bueno y ahora si Vamos a probar Esta mascarilla A ver como se siente En el cabello Como funciona Y todo lo demás Así que acompañen El estudio Ahorita mismo Ok Y ahora si Vamos a agregar La mascarilla La voy a aplicar Con esta brochita Que es la misma Que utilizo Para pintarme el cabello Porque siento que De esta manera La aplicación va a ser Un poco más sencilla Entonces voy a revolver Esto aquí Y me lo voy a ir aplicando Por capas Yo tengo aquí Una pinzita Con la que me voy a ir Recogiendo el cabello Y írmelo dividiendo Para que penetre bien En todo el cabello Y por supuesto Para no hacer un desastre Gracias Y bueno yo creo que voy a hacer Un desastre Realmente no sé Si irme al baño Y continuar en el baño Quedarme aquí ¿Qué hago? Bueno si Definitivamente Preferí venirme al baño Porque yo siento Que allí va a ser Un gran desastre Entonces ahora si Voy a comenzar A aplicar mi mezcla La voy a comenzar A aplicar Por la parte De aquí atrás Y voy a ir Agarrando de la mezcla Con esta misma brochita Y voy a ir Aplicándolo aquí Esto huele Huele a aguacate Con aceite de oliva Son demasiados olores juntos De la raíz Para que penetre Bastante en el cuero cabelludo No se preocupen Que yo soy de cabello grasoso De raíces grasosas Y estas mascarillas Usualmente no es que Nos van a poner Cabello grasoso Por el contrario Nos hidratan Y previenen Que tengamos Un cabello graso Y las puntas Por supuesto Que se van a hidratar muchísimo Voy a hacerme así En las puntas Para que penetre bien Ya este mechón está listo Voy a hacer lo mismo Con el otro Ya tengo listo Este mechón Voy a continuar Con los demás Me voy a dividir El cabello Simplemente en tres La parte de abajo La parte del medio Y la parte de aquí arriba Este tipo de mascarillas Hay que hacérselas Por lo menos Mínimo Si no eres tan constante No estoy pena Así fabuloso Si no eres tan constante Al menos Una vez al mes Siempre tenemos que estar Haciendo mascarillas caseras Una vez al mes Así tú utilices Los mejores productos Del mercado Los mango Enchuchemos Enchuflar Esto es realmente Nutrición Para nuestro cabello Esto es lo que realmente Nos va a mantener El cabello saludable Y aparte de mantener El cabello saludable O sea No es que se nos vea bonito En el momento De la aplicación No No es solo eso Es que previene A que se nos dañe El cabello A futuro Tenemos que hacerlas Mínimo Mínimo Una vez al mes Para que nuestro cabello Este espectacular Miren como me quedo Este pedo Me da como grima Pero bueno Para ser bella Hay que ver estrellas Yo me voy a dejar Esto un buen rato Me lo voy a dejar Unos cuantos minuticos Y vuelvo un ratito Para ver como va Esta mascarilla Para ver si me está funcionando O no Bueno Yo tengo como unos Treinta minutos Aproximadamente Ya con esto Yo estoy toda llena de aceite Bueno Esto fue una hidratación No solo del cabello Sino de cara De cuerpo De todo Me voy a bañar Y les muestro ahorita Cómo me queda el cabello A ver si me funcionó O no me funcionó Miren como me quedo Con solo el secador Y cada cuánto Podemos hacernos Esta mascarilla Tan fabulosa Es que miren este pelo Mirenlo por detrás Como quedó Quedó demasiado Espectacular Miren como quedó Por detrás Esto es tan Demasiado Buen El brillo Es una locura Es una locura Lo suave que se siente Pareciera que ni siquiera Tuviera el cabello Pintado Se lo juro De lo suave que se siente Cada cuánto Pueden hacer Esta mascarilla Realmente la pueden hacer Cuando ustedes quieran Si la quieren hacer Todos los días Si la quieres hacer Cada vez que te vayas A lavar el cabello Está bien Lo puedes hacer Perfectamente Porque esta mascarilla Lo único que te va a aportar Es hidratación Hidratación Y más hidratación No te va a dañar el cabello Para nada Lo único que si no debes hacer Es aplicártela Y salir con ella A exponerte al sol ¿Por qué? Porque cuando nos exponemos al sol Cuando tenemos este tipo de aceite Lo único que vas a lograr con eso En vez de hidratarlo Es quemarlo Entonces recomendablemente Te digo Que lo hagas en la noche Para que no te expongas A esos rayos solares Y no se te vaya a quemar el cabello Pero si lo vas a hacer de día Perfectamente lo puedes hacer Pero dentro de tu casa El tiempo que lo vas a tener Está adentro de tu casa No te expongas al sol Con estos aceites O también lo puedes hacer Si tú quieres Y si tú aguantas Porque yo no aguanto Ese aceitero Para acostarme a dormir Te puedes perfectamente Agarrar una pincita Ponerte un gorrito Y acostarte a dormir Con tu mascarilla Y al día siguiente Te la lavas normal Y los productos que usé Posteriores Para quitarme la mascarilla Pero los mismos Que utilizo siempre Mi shampoo Mi acondicionador Mi crema para peinar Mi serum al final Y listo O sea Lo lavé igualito El olor Huele a shampoo No huele para nada A los aceites No huele mal Apenas me lo lavé En el primer shampoo Que me apliqué Inmediatamente ya se fue Todo el aceite Ni siquiera tuve que aplicar Un segundo shampoo Porque realmente No tenía el cabello Así sucio Y solamente apliqué uno Apliqué mi acondicionador Luego mi crema para peinar Me sequé el cabello Serum al final Y listo Y quedó el cabello Así de Un segundo Y si no te quieres perder Ninguno de estos videos Entonces activa la campanita Que estás esperando Activa la campanita Para que te llegue la notificación Y no te vayas a perder Ninguno de estos videos Y si te gustó Déjame una manita arriba Para saber que te encantó Y por supuesto Compártelo Compártelo Los quiero muchísimo Chao, chao